¡Oh yeah, Mr. Crafts! Hace mucho que no nos vemos chicos ¿Cuánto tiempo ha pasado? Probablemente un milenio Y yo pensé que jamás terminaría de subirlo de Disney Pero finalmente ya puedo terminar de subir No, mentira, bueno, quién sabe, a lo mejor sí, no sé No me acuerdo, creo que todavía me faltan videos Los tengo guardados en una memoria Así que luego voy por ella, aquí está mi skin Así que chicos, vamos a hacer un nuevo mundo Vamos a hacer una serie Aquí ya tengo varios mundos Ya, algunos ya están bastante avanzados Así que vamos a crear uno nuevo, ¿qué les parece? Muy bien Creo que les aburriría mucho si les empiezo a explicar todo De lo que pasó, de lo que estuve siguiendo por el mundo Todo este tiempo, así que vamos a ponerle Al nombre del mundo ¿Qué nombre le podemos poner? Vamos a ponerle Le voy a poner todo pegado Tipper Mon Wow, qué cliché se va a escuchar esto Pero, sí The Deeper Moon Show Con esto ya podré saber que es del canal, así que Fácil Ahí está, ya está, ya tenemos el mundo Se va a llamar The Deeper Moon Show Probablemente le cambie después el nombre Pero no importa La dificultad va a ser siempre normal La supervivencia, obviamente Para conseguir logros Porque después, de hecho, ahorita lo acabo de Hacerlo de... ¿Cómo se llama? Conseguir logros Pues... Me imagino que las coordenadas como siempre las quiero que se muestren Porque coordenadas son importantes Y, pues... También lo puedo hacer en Realms Porque, de hecho, apenas acabo de terminar de hacerme el... ¿Cómo se llama? Una cuenta aquí en Microsoft Porque estaba jugando sin logros Y yo ya estoy bien avanzado con un... Con un primo Y llevamos un chorro de cosas Pero... Sin logros Lo cual... Así se las dejo Matamos al Wither Sin un... Sin los logros Es como si lo hubieran hecho en creativo Pero no importa No importa No importa Lo más importante es que podremos iniciar esta serie Y... Esto lo vendría siendo todo Así que... Bueno... Quienes por eso, chicos Vamos a iniciar una nueva serie Y van a preguntar Creeper Moon, ¿Qué pasa con la versión de Xbox 360? ¿Qué le den? ¿Qué le den? No importa No, no, mentira No se aguiten Ok, ok Este va a ser Dipper Moon Land Y... Iniciamos en el... Puesto... Perdón, Dipper Moon Show Que buen nombre Ahm... Creo que iniciamos en una posición no muy favorable F F en el chat, chicos F en el chat Pues ni pedo Vamos a iniciar el nuevo mundo Creo que la cámara se mira... Pues no se mira mal Creo que... Se me ve muy iluminado Pero es porque... ¿Cómo se llama? Es por el tono de la cámara Sí, creo que no me gusta Creo que puedo cambiar eso Espérenme, 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 espérenme Espérenme Ahí está Ya está ¿Ya se mira bien? Sí, se ve más o menos como se ve en la televisión Ok, notieron cuatro antorchas Perfecto No, tres Nunca me... Yo tengo la mala suerte de que nunca me salen las tres Entonces... A ver Creo que hay un problema de ángulo Pero... Nah, así es común en mi canal Déjamelo así Que flojera Los otros youtubers... Si fuera un youtuber así de los de... Los chilos acá Que si se preocupan por el este Ya lo hubieran cambiado hace como media hora Pero nah YOLO Así que bueno, iniciamos bastante bien Vamos a hacer todo rápido acá Pum 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 Porque pues ustedes... Ustedes ya... Ustedes ya saben como iniciamos la serie La inicia... Ya los de Xbox ya les expliqué como iniciaba todo El otro... Los de... Las otras series las hacía para gente que... ¿Cómo se llama? No supieran... Que fueran nuevos para el Minecraft Que no supieran que pedo Lo cual se me hace muy extraño Porque ya tiene diez años este juego Desde que salió Así que... No creo que no nos conozcan del todo el juego Así que si lo van a conocer Y bueno... Pues vamos a iniciar esta pequeña serie Super acá De Minecraft Así que... Yo no sé... ¡Oh! Me he conseguido un logro Ven, es que apenas conseguí los... Apenas que me hice la cuenta Así que ya voy a hacer... Me van a salir como 20 mil logros ahorita Así que... ¡Oh! ¡Ok! Ya vamos a tener un amiguito Ustedes vas a llamar... Deeper Pues ven No sé, le voy a poner algún nombre de los... De las mascotas de PewDiePie Porque... Dios mío, amo esta serie Pues ni pedo Vamos a iniciar Eh... No me gusta esta zona la verdad No me gusta este tipo de pasto La verdad si encontramos un bosque... ¡Oh! Carbón, perfecto Ya iniciamos... De hecho iniciamos bastante bien Ya que hay carbón Si hubiera hierro, pues... Mejor, ¿no? Pero... Eh... No pasa nada Ok... Creo que aquí se escucharía mejor No sé si por aquí se escuche la voz mejor La verdad no recuerdo dónde está la bocina Espero que sí me escuche bien Y no... Estén escuchando mi voz como más gacho Así que... Bueno, espero que eso no afecte el gameplay Es que como literal... Es que la cámara me está absorbando En la manera en la que era como de... Pero la manera más cómoda para mí de... Grabar, así que pues... Ahí se queda Ahí se queda Hace mucho que no grababa una de estas series La verdad estaba muy emocionado No puedo creer que finalmente haya hecho Una serie de estas de Minecraft Pensé que no la haría nunca Y pues... Miren, aquí está Y ya llevamos... No sé cuándo llevamos de grabación No alcanzo a ver Me imagino que llevamos unos 10 minutos o algo así No sé No importa, no importa No importa No importa, seguimos grabando Creo que la duración estimada de estos episodios Imagino que van a ser como de media hora O tal vez menos Porque... De hecho, por alguna extraña razón La gente... Es... Me da risa porque Minecraft Estas son las series en las que más me tardo de subir Y independientemente de eso Son las que... Y son las que más me tardo de editar Y todo eso Que ni las edito O le pongo música y ya está Me tardo tanto Y las que menos visitas tienen Pero... No importa Yo lo hago porque me gusta Porque es un hobby No es... No es algo que realmente Que haga dinero con esto Así que no me importa De hecho puedo poner música Con derechos de autor Y no hay pedo Porque pues de todos modos No saco dinero de esto Así que... Es la ventaja de ser un youtuber Que no tiene... Que no... Que no hace dinero con esto Bueno, aunque creo que en realidad No me llamaría youtuber Sería un vato que le gusta matar tiempo Así que... Sí, estoy en eso Ah... Me tocó... ¿Es pura veto? Ah, qué gacho Bueno, no importa Está bien, está bien, está bien No está... No está tan mal No está tan mal Ok, ustedes ya saben Más o menos que es lo que voy a hacer En toda esta serie Así que... Sí, vamos a... Ya saben la meta Matar al Dragón de Lens Matar al Wither Yo lo que tengo en mente Es matar a todos los bosses Que hay en Minecraft Y... Ya... Eso ya es todo Oh, vayas Au Oh Está bien Bueno, chicos Nos vemos al rato Esto va a ser medio... Lo bueno que me avisaron Siempre me avisan Siempre son tan amables de avisarme Así que bueno Nos vemos al rato Ya se acabó la paga fusa publicitaria Perdón, chicos Y ni siquiera hubo fusa participaria Perdón, ¿cómo se llama? Publicitaria Simplemente me hablaron Porque... Bueno, como van a apreciar Yo no vivo solo Estamos toda la familia Pero no pasa nada Son cosas que uno tiene que hacer Le mar... Te hablan No pasa nada Solo es un... Solo será una... Especial recordatorio De que tengo que poner Otro cartel nuevo Porque se me cayó El cartel que tenía Para... Avisar que por favor Toquen la puerta Antes de pasar Así que... Eso me viene haciendo Practicalmente todo Y me estoy dando cuenta De que la cámara está mal colocada Así que... Ustedes ya saben